Ahí va Enrique Borja, Enrique Borja la puntea y ahí va. ¿Qué fue de Enrique Borja? El cazagol es americanista que el público adoraba. Ya que se supone que las leyes son hechas precisamente para castigar al infractor. ¡BORJA! Su nombre completo es Enrique David Borja García. Nació el 30 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México. Comenzó a practicar fútbol desde los 9 años de edad. Siempre se caracterizó por ser un oportunista dentro del área rival. Y aunque no tenía una técnica muy depurada, su presencia en el momento oportuno para marcar o resolver una jugada se hicieron muy populares. A los 17 años formó parte de un combinado juvenil que ganó el título en los séptimos Juegos Nacionales realizados en San Luis Potosí. Ahí fue invitado a participar en las fuerzas inferiores de los Pumas. Con solo 19 años de edad, en 1964 tuvo la oportunidad de debutar en primera división en el estadio de Ciudad Universitaria contra el Zacatepec en un partido de copa. Pronto demostró sus dotes de gran goleador, ya que en esa temporada de 1964-65 en tan solo 7 juegos marcó 5 veces. En la siguiente campaña era titular indiscutible de la delantera universitaria. Borja consiguió en la temporada 1965-66 12 anotaciones e Ignacio Trelles, entrenador nacional, se dio cuenta que ese joven de nariz alargada podría ser la solución a la eterna falta de gol de la selección mexicana. Enrique Borja fue convocado para integrar el tricolor en un partido amistoso ante el club Guadalajara, ganando 3-0 y Borja conquistó dos goles. Ahí empezó un romance con la afición mexicana que se prolongaría hasta el día de su retiro. El futbolista se consagró como estrella cuando a los 20 años le anotó un gol a Francia en el Mundial de Inglaterra 1966. Su producción goleadora en la Universidad de México iba en aumento, al igual que con el tricolor. En 1969 se dio una noticia que sacudió al medio futbolístico. Enrique Borja había sido transferido de los Pumas al América. Esta negociación causó tal escándalo que el delantero comentó cuando se enteró de su compra que dejaría de jugar porque no estaba de acuerdo. En ese entonces el América lo compró por 400 mil pesos, ya que la UNAM no podía pagarle un aumento de sueldo. Incluso Borja buscó ayuda de la presidencia de la república, pero sin éxito. El caso llegó hasta los tribunales laborales, donde el fallo fue en contra, por lo que Borja tuvo que jugar para el América. A pesar de que él manifestó, no soy un costal de papas. Borja debutó con el América el 12 de julio de 1969 en un clásico de clásicos en el Estadio Jalisco. Su conexión con el equipo fue increíble, de la misma manera que con el público, llegando a ser el ídolo más grande de todos los americanistas. No existe jugador que haya sido alabado tanto y por tanta gente como él. Fue campeón goleador tres veces consecutivas en la Liga 70-71 con 20 goles. En la 71-72 con 26 goles y en la 72-73 con 24 goles. El cirano de los imposibles, como también se le conoció por su gran nariz y por lo inverosímil de muchos de sus goles, tuvo títulos en conjunto, ya que en la temporada 70-71 y en la 75-76 levantó el trofeo de liga con el América, además de una Copa México y una campeón de campeones. Con la selección mexicana, Borja hizo 32 goles y jugó las Copas del Mundo de Inglaterra 1960 y México 1970. Su mejor época en el América fue bajo la dirección de José Antonio Roca, con quien en la temporada 74-75 tuvo algunas diferencias y la mala marcha del equipo originó que Raúl Cárdenas, ex entrenador de Borja en el Mundial de México 70, se hiciera cargo de los cremas para la campaña 75-76, con lo que Borja perdió la titularidad y a la larga ocasionó su retiro. Su despedida, tanto del América como del fútbol, fue algo apoteósico. El 18 de septiembre de 1977, jugó contra su primer equipo, los Pumas de la Universidad, equipo al cual Enrique nunca le había anotado ni siquiera un gol. En ese entonces, Borja fue el tercer mejor anotador en la historia de la liga, con 168 goles. En el día del adiós de un ídolo, en este septiembre 18 de 1977, lo despidieron alrededor de 120 mil personas en el Estadio Azteca. A su retiro se convirtió en directivo, ocupando la presidencia del Club Necaxa, posteriormente la de la Federación Mexicana de Fútbol y también de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en dos etapas. Chespirito lo homenajeaba en el Chavo del Ocho, ya que cada que jugaba fútbol en la vecindad simulaba ser Enrique Borja. De su vida personal, en 1969, el futbolista se casó con la cantante Sagrario Baena, con quien tiene dos hijos y lleva una relación de más de 50 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.